Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Un saludo para todos aquellos que están siempre pues al tanto, ¿no? Que están al pendiente de cada uno de mis videos, ¿verdad? Y bueno, en esta ocasión voy a enfocarme nada más en un solo producto, en un solo producto que nos va a ayudar mucho a fortalecer nuestro sistema inmunológico, sobre todo ahorita en este tiempo, ¿verdad? Que estamos en el mes de marzo, en el año 2020. Y créame que este suplemento es la verdad que un punto muy clave, muy beneficioso para nosotros para fortalecer nuestro sistema inmunológico, sobre todo a nivel antiviral, ¿verdad? Por la ocasión, por la pandemia, ¿verdad? Que ya se declaró de hecho, ¿verdad? Aquí dentro de los Estados Unidos y mundialmente. Y bueno, quiero hablarles de los beneficios de los calostros, pero en este caso voy a hablar específicamente este tipo de calostro que contamos en Nature Sunshine, los calostros con factores inmunes, porque acuérdense que tenemos dos tipos de calostros en la compañía. Tenemos el calostro, que es el calostro, el regular, puro, puro calostro, ¿verdad? Que es un frasco que trae 90 cápsulas, que es muy, muy beneficioso. Pero también tenemos este calostro que están viendo en pantalla, que es el calostro with immune factors, o sea que viene todavía más potencializado, más reforzado, porque trae unos ingredientes extra. Aparte de tener el calostro, trae otros ingredientes de suma, suma importancia para aquellas, todas aquellas personas que quieren preparar su cuerpo para este, en estos casos virales, ¿verdad? Y bueno, sabemos que los calostros tienen una alta concentración de inmunoglobulinas que ayudan a defendernos contra las infecciones virales y bacterianas. Eso es uno de los trabajos que hace calostro en nuestros cuerpos, en nuestro organismo. Es el gran beneficio que hace nuestro organismo. Así es que los calostros son importantes porque aportan una cantidad de glóbulos blancos. Y acuérdémonos que los glóbulos blancos son los que, los que nos ayudan a combatir las infecciones. Esto, esta, esta cantidad importante que nos aporta estos calostros, pues bueno, esa cantidad importante, pues imagínense, es, es estarnos nosotros a, a multiplicando, ¿no? Aumentando, ¿verdad? Lo que es la cantidad de glóbulos blancos. Que sabemos que estos glóbulos blancos, pues son los que contribuyen a pelear con los, los procesos infecciosos, como ese que se está viniendo. ¿Verdad? Así es que, de verdad, es bien importante que tomemos hincapié en estar preparando nuestro, nuestro cuerpo, como lo dije en el video anterior. Señor, preparémonos, preparémonos nuestro sistema inmune, hay que fortalecerlo. Aparte, tenemos familia que tiene diabetes, que tienen otras condiciones de salud y que corren más riesgo, ¿verdad? De, 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 pues de ponerse más, más enfermito si es que llega a, a contagiarse, ¿verdad? De, de este, de este virus, que se dice que es muy, muy altamente agresivo. Así es que, calostros es un excelente fortalecedor del sistema inmunológico. Sí, tiene muchos beneficios, pero solamente voy a hablar por, por, eh, los beneficios para lo que estamos buscando ahorita, realmente las farmacias están abarrotadas, ya están vacías las farmacias, eh, de, de suplementos, ¿verdad? Que son para, para, eh, contrarrestar infecciones virales. Pero Sunshine todavía cuenta con este calostro a la disposición, este calostro que contiene, que contiene, eh, más ingredientes que les voy a mencionar enseguida, que también ayudan a, a fortalecer el sistema inmunológico. Y voy a darle la vuelta al, 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 al frasco, para que veamos los ingredientes que contienen. Viene fortalecido. Así es que, de veras, eh, tomen nota. Estoy agrandando la imagen para que miren los ingredientes. Y, bueno, como primer ingrediente, su fórmula es calostro. El segundo, el segundo ingrediente que contiene, es el astrágalos. La raíz de astrágalos que también ya les mencioné en el video pasado, eh, sobre el, el astrágalos que también ayuda. Es una planta antibiótica. Es una, una planta que combate infecciones virales. También bacterianas, pero se especifica más en, en este, en infecciones virales. Pero, ¿qué creen? Yo ya quise hacer mi orden hace un momento y ya no hay astrágalos en la, en la compañía de Sunshine. Ahorita está agotado. Por eso es que, eh, realmente me motivó eso a hacerles este video, porque todavía contamos con este suplemento. En un chico rato ya los van a quitar también, pero aprovecha, porque el astrágalo aquí lo tienes con el calostro. La verdad que esta fórmula está, la verdad, súper potencializada y a lo mejor a muchos ni se han dado cuenta y se enfocaron solamente en la pura planta y la compraron. Pero realmente tenemos esta todavía que es mucho más potente, porque no no más es la planta de astrágalos. Y ya, como dijimos la vez pasada, que, eh, astrágalos contiene propiedades antiinflamatorias y es muy útil para el tratamiento de infecciones virales. Sabemos que la raíz de astrágalos, eh, acorta la, la duración de, de infecciones virales y disminuye, de verdad, disminuye considerablemente los síntomas cuando la persona ya está infectada. Así es que, astrágalos ayuda en personas con un sistema inmunitario debilitado o que necesitan una estimulación para prevención de enfermedades estacionales como la, la gripe, el resfriado o cualquier virus. Así es que, astrágalos, como les dije la vez pasada, realmente es una muy buena opción para prevenir nuestros cuerpos, para prepararlos, que obviamente tal vez todos lleguemos a ser infectados con este virus que está ahorita, o esta pandemia, tal vez sí, tal vez no, no sabemos, solamente Dios lo sabe, pero tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes y prevenidos, vale más prevenir que lamentar. Y la verdad, si nos hemos de contagiar, por lo menos que sobrepasemos esta, este contagio de este, de este virus, y no que pues pasemos a, a la otra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no preparamos nuestros cuerpos, no fortalecimos nuestro sistema inmunológico, así es que piénsale, considera esto, si tienes familia que ya está ancianita, o familia que es joven, pero tan enfermos de, de ciertos problemas de, de salud crónica, como es la diabetes, alta presión, problemas renales, este, cualquier tipo de enfermedad que sabemos que tiene su sistema inmunológico, mira, no nomás vivas espantado o espantada, la verdad, esta es una buena opción y Sunshine todavía tiene disponible este suplemento, ya no tarden que se agoten, así es que por eso es que les estoy hablando a todos ustedes que están al pendiente, que están preocupados de cómo puedo fortalecer mi sistema inmune, pues mira, en este solo frasco, todo lo que te estás llevando, en un solo frasco, hace que cada, cada cápsula que tú tomes de, de este calostro con factores inmunológicos, estás tomando realmente una variedad de, de ingredientes que son altamente beneficiosos para, para infecciones virales, ¿verdad? Para contagios virales, y bueno, el astraga lo mejora la, la respuesta citotóxica de nuestras células de defensa, de hasta cinco, hasta seis veces más, así es que considéralo, realmente ya no hay astraga lo ahorita en Sunshine, estoy hablando hoy, acuérdate, estoy hablando hoy, marzo 19 de 2020, no hay astraga lo ahorita, yo lo quise ordenar, por lo menos aquí en mi, en mi, en mi estado, que es el estado de California, ya no hay astraga lo, no sé, ojalá tú lo puedas conseguir por donde estás, pero aquí ya no, ya no podemos conseguir el astraga lo, si es que, pero si tenemos este disponible, y, y bueno, también viene lo que es, eh, por ejemplo, el beneficio de lo que es el inositol, si pueden ver ahí la imagen, viene el calostro, viene astraga lo, y luego viene, eh, otro, otro ingrediente muy beneficioso, que es el inositol, y este inositol se encuentra en las membranas celulares, o sea, que en la membrana de cada célula, el inositol es muy beneficioso, se encuentra ahí, si, y este inositol, eh, como se encuentra en, en cada membrana de nuestras células, bueno, eh, lo que aporta es un sinfín de beneficios, más, aporta bastantes, pero voy a hablarles nomás de los, de los más, eh, que estamos ahorita necesitando saber, no, eh, por ejemplo, mejora el metabolismo en los carbohidratos, regula la respuesta a la insulina, o sea, que puede ser hasta beneficioso para los que tienen resistencia a la insulina, ¿verdad?, que no les logra bajar la insulina, pues, el inositol es beneficioso, y también el inositol es antiinflamatorio, es antiinflamatorio, desinflama, ayuda a desinflamar, igual que, igual que, eh, el astrágalo, y también es un antioxidante, así es que, también trae, es un, eh, neuroprotector nervioso, o sea, que ayuda a las personas que tienen nervios, ansiedad, esquizofrenia, depresión, ¿sí?, porque trabaja a nivel, eh, neuroprotector, ¿sí?, a, a nivel, este, neurológico. También disminuye, eh, disminuye la hemoglobina glucosilada, aquellas personas que se hacen el chequeo de tres meses, que su médico les hace el chequeo de tres meses para ver la cantidad de hemoglobina glucosilada, para ver a qué números está, bueno, este inositol ayuda a disminuir eso, ¿sí?, es un suplemento que mejora las patologías, eh, concretas, y créanme, es potencial, eh, potencialmente mejora las condiciones crónicas, para todas que las personas que tienen enfermedades crónicas, el, el inositol trabaja de verdad maravillosamente, así es que imagínate, nada más te estoy hablando ahorita de estos, de estos tres ingredientes, eh, y ve, ahí estás llevando todo en este frasquito, en cada, en cada cápsula que tú tomes de este suplemento, te estás llevando estos beneficios, y no nomás eso, también viene lo que viene, eh, el hongo, el hongo maitake, que es, que es, todo el hongo, esto contiene todo lo que, lo que es, el hongo entero aquí en este calostro, ¿sí?, sabemos que el hongo, el hongo, eh, maitake, es originario de Japón, y este es un remedio eficaz frente a muchas enfermedades, eh, por ejemplo, eh, tiene un alto poder antiinflamatorio, también, que ayuda a mitigar efectos de enfermedades infecciosas, eh, que producen hinchazón, y malestares, así es que, el hongo maitake, ayuda a desinflamar, ¿sí?, y a des, a deshinchar, ¿no?, cuando hay dolor, es porque algo se inflamó, cuando hay dolencia, es que algo está inflamado, y cuando algo está inflamado, es porque hay una infección, así es que, el hongo maitake, ayuda a esos casos, y también, este, pues, bueno, cuando hay hinchazón, hay malestares, eh, eh, por ejemplo, que, que son provocados por las enfermedades respiratorias, por ejemplo, como la bronquitis, la sinusitis, resfriados, gripes, así es que, los profesionales de la salud natural aseguran que este hongo es indicado para pacientes de cáncer de mama, porque ayuda a estimularla, el sistema inmunológico, o sea, es perfecto para el sistema inmune, no, no, este, no te preocupes si tú no tienes ninguno de estos casos que estoy mencionando, pero tú estás previniendo, tú estás, de una vez, eh, metiendo tu cuerpo, dándole tu organismo, prevención, con este, con este hongo tan beneficioso, porque este hongo es capaz de bloquear la reproducción de células cancerosas, por eso se recomienda en casos de cáncer, y también, pues, fortalece el sistema inmunológico, los orientales, eh, lo usan y lo recomiendan por miles y cientos de años, ellos lo descubrieron sus beneficios, y pues, aquí lo tenemos también, eh, incluido en nuestros calostros de Nature Sunshine, y también, por último, si pueden mirar el de mero, mero abajo, es el hongo, eh, chitaque, el hongo chitaque, que también es un hongo oriental, este también contiene componentes fuertes que tienen la habilidad de, de, desalentar la inflamación, si, también ayuda contra la inflamación, pero que creen, también ayuda a, a deshacer tumores, también, este, ayuda a, con las infecciones de virus dañinos y bacterias malas, así es que, yo nomás les dejo saber, voy a voltear otra vez, para que vean cuál es, este calostro, en New Factors, acuérdense que tenemos dos calostros, el que es el calostro regular de 90 cápsulas, y este es de 60, de 60 cápsulas, y es para fortalecer el sistema inmunológico, así es que es excelentísimo, son 60, pero vale, vale la pena, la verdad, y, bueno, eh, si tú quieres ordenarlo y no sabes dónde, puedes meterte a www.sanchoynaturista.com, quieres que te ayude a ordenarlo, excelente, también lo puedo hacer, puedes marcar a 858, 683-0214, al final de este, de este video, voy a poner esta información, verdad, para que tú lo puedas adquirir, y bueno, a la puerta de tu casa te va a llegar estos calostros, de verdad, vale la pena, vale la pena que si puedes encargarte 10 frasquitos, mira, la verdad, vale la pena, tu salud no tiene precio, y para que la libres, para que tú puedas fortalecer tu sistema inmune, si te contagias, pues, en nombre sea de Dios que tú sobrepases esa, esa infección de esta pandemia, verdad, y, y bueno, eh, por favor, comparte este video a todas las personas que tú sabes que están necesitando fortalecer su sistema inmune, y no saben de qué manera hacerlo, no esperes a que también este producto se nos acabe en Sancha, en ese momento de verdad de ordenarlo, y vale más que te gastes 200, 250 dólares en unos 10 frascos, y no que al rato, pues, te va a salir más caro, eh, el, tu salud, de verdad, te va a salir más caro quererte curar cuando ya estés contagiado, o simplemente porque quieres subir tu sistema inmunológico, quieres preparar tu cuerpo, créeme que es una mejor opción, ahorita en las tiendas ya no hay ni vitamina C, ni en Sancha, y no hay silver chill, ya no hay vitamina C, este, ya no hay astragalos, ya no hay equinacea, no hay golden seal, no hay nada, pero todavía está este, así es que apúrate, eh, no lo dejes pasar, es en serio lo que te estoy diciendo, si tú quieres comprobarlo, métete a sunshinenaturista.com, y trata de ordenar astragalos, trata de ordenar equinacea, trata de ordenar silver chill o cualquier otra que sea antibiótico, que sea para viral, y te va a aparecer en letras rojas que no hay, así es que, quieres que te ayude, es el tiempo, apúrate, no tardes, y bueno, comparte este video para que las personas que no saben cómo, este, mira, otro punto importante rápido antes de cerrar este, este video, acuérdate que los calostros estimulan la médula ósea, la médula ósea, de ahí salen las células madre, y las células madres son las que se convierten en células para restaurar cualquier parte de nuestro cuerpo, células para el hígado, células para el cerebro, células para el corazón, células para los pulmones, o sea que las células madre se convierten en células donde hay daño, ahí es donde van a ir ellas a trabajar, y también de la médula ósea salen los glóbulos blancos, y salen los glóbulos rojos y las plaquetas, eso es lo que hacen los calostros, así es que, la verdad, te estoy dando ahorita un tesoro, que la verdad, sale súper baratísimo este calostro, a comparación de los grandes y potentes beneficios que está dando, bueno, pues me despido con esto, un saludo de parte de Ángeles Moreno, y cualquier cosa que necesites, si no estás afiliado, pues afílate gratuitamente, te puedo afiliar gratuitamente, para que este suplemento te salga súper, súper económico, y por favor, si tú ya tienes un patrocinador, una patrocinadora, por favor, no me llames, porque tu patrocinador y tu patrocinadora, ellos son los que te deben de encaminar, son los que te deben de ayudar, por favor, si, porque vamos a dejarle mejor el tiempo a las personas que todavía no tienen un patrocinador y que no saben cómo adquirir este suplemento, bueno, pues un saludo a todos y pues cuídense, cualquier cosa aquí estamos para servirles, hasta pronto, bye bye.